Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Si tú te vas, no te da nada Se va cantando con la risa, con la verdad Porque la guerra me quita con mirada Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Si tú te vas, no te da nada Se va cantando con la risa, con la verdad Porque la guerra me quita con mirada Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré